Y hoy vengo con la intención de decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas, ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna, tu forma perfecta de decirte quiero, me enchina la piel, por eso me enamoré Que bonito es querer Darlo amor, me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención de decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas, ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna, tu forma perfecta de decirte quiero, me enchina la piel, por eso me enamoré Que bonito es querer Que bonito es querer